Gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, consejero. No es la primera vez que tenemos ocasión de hablar de la situación de vivienda que vive Sanlúcar de Barrameda. Quisiera, si me lo permiten, que las primeras palabras de nuestro grupo parlamentario sean de saludo y de bienvenida al Parlamento a las mujeres que hoy nos acompañan, que saben perfectamente de lo que ha hablado el señor Rodríguez, que viven en sus carnes, el problema de Sanlúcar y está bien que estén ustedes aquí para que se centre la cuestión y para que todo el mundo comprenda que son ustedes quienes tienen el problema y que algo debiéramos hacer nosotros y nosotras por resolverlo. Decía antes que no era la primera vez que hablábamos de este tema porque, por desgracia, este tema lleva mucho tiempo siendo un problema de primer orden. Porque los desahucios en Sanlúcar son muy numerosos, porque la situación de la ocupación en Sanlúcar lo que pone en evidencia es una situación de pobreza y de exclusión y de condiciones muy duras para sus familias y porque hemos echado en falta en este tiempo medida a la altura del calado del problema que ustedes padecen. Y, reflexionando sobre eso, tuvimos una comparecencia allá por el mes de abril en la que nuestro grupo parlamentario trasladaba al consejero la experiencia que habíamos tenido ocasión de compartir con ustedes cuando fuimos a verla, cuando vivimos con mucha intensidad, momentos muy difíciles para ustedes que no es necesario repetir, pero que justifican sobradamente esta y cuantas iniciativas hagan falta hasta que problemas de esta naturaleza se radiquen en nuestra tierra. Y el consejero nos trasladaba algunos elementos que desde Izquierda Unida consideramos razonables porque sitúan bien el problema del que hablamos. Es verdad que hay una serie de decisiones del Gobierno central que impiden que se ilegalicen los desahucios, que es lo que necesitaríamos en primer lugar para garantizar que ninguna persona pudiera ser tirada a la calle sin tener otro techo en el que guarecerse con sus niños, con sus niñas. Sería lo razonable, lo idóneo. Esa decisión está fuera del alcance de este Parlamento. Lamentablemente. De hecho, cuando quisimos poner un pie un poquito más allá en la legislatura pasada, el Gobierno central nos lo paró y nos recurrió la ley al Tribunal Constitucional, la ley de la función social de la vivienda. Porque la vivienda no debiera haber sido ese chollo de sinvergonzonerío, de gente que se ha enriquecido vendiendo casas por diez veces lo que valían y suelos por veinte veces y lavando dinero y sacándolos fuera y golfeando. Gente muy respetable, muy bien vestida, que va por las calles y todo el mundo le llama de usted, pero que son delincuentes que han esquilmado los recursos que harían falta para que ustedes y sus familias tuviesen viviendas dignas en las que estar. Bien, esa es la situación de todos nosotros y nosotras conocidas. Felicitamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al Grupo de Podemos en la figura del señor Rodríguez por haber traído esta iniciativa aquí y porque hoy, después de haberlo debatido en comisión, de haber estado con ustedes allí, de haber intentado allí nuestros concejales que se adoptaran medidas por parte del Ayuntamiento, de haberse las pedido a la Diputación, a la Delegación Territorial. Está bien que percutamos, que demos este otro paso, que ahora sea un acuerdo, ojalá y así sea, desde luego el voto de Izquierda Unida está a disposición de esta iniciativa, que sea otro paso que fructifique en que ustedes acaben con ese problema, pero como pasaba con lo que debatíamos antes, la situación en la que ustedes se encuentran es la consecuencia de un montón de problemas que también tiene la ciudad en la que viven y que también hay que meterles mano, porque nadie quiere o nadie elige vivir en el sin vivir de no saber si lo van a sacar de la vivienda en la que está. Nadie vive por gusto en el sin vivir de no tener recursos, de no saber si va a llegar a fin de mes, si hay para poner el plato de comida delante de los niños. Nadie vive eso por gusto, la ocupación no es un deporte snob, es una necesidad imperiosa de personas que no tienen dónde vivir. Y repito esto porque otras veces que hemos abordado este problema, este problema social gravísimo, nos hemos ido al debate de la legalidad y los problemas sociales que no caben en el cauce de la legalidad presente no se resuelven si la ley no se ensancha y les da amparo. Y nadie vive en las condiciones en las que muchas de estas familias viven y tienen a su hijo y a su hija. Y nadie, con un poco de corazón, entiendo que le diría, mirándole a la cara a una madre, que como la casa es de una multinacional que tiene la sede fiscal en no sé dónde y es de una financiera de tal, pero que no es suya, que vuelva a la legalidad, ponga a su niño en la calle, al frío o a la calor, porque no cumple con los requisitos legales establecidos. En fin, no sé, igual hay quien lo haría porque se han oído tantas tonterías muchas veces, ¿no?, como lo de, no, no, es que hay gente que no come para pagar la hipoteca, en fin, la gente que no come se muere de hambre. Eso sí es cierto. Lo otro son milongas y cuestiones que no vienen al caso. Volviendo al tema. Sanluca tiene un problema, lo ha situado bien el señor Rodríguez, especialmente agudo. No son más importantes los desahucios o la situación que ustedes atraviesan que en otras ciudades, pero allí es verdad que se dan mucho y es verdad que la mayoría son mujeres y es verdad que la mayoría tienen hijo o hija a su cargo y es verdad que no tienen trabajo y que al no tener ingreso no pueden sacar para adelante sus familias ni pagar alquileres. Que cuando tienen para pagar el alquiler no tienen avalista y que como no tienen avalista no les alquilan el piso. Y cuando finalmente consiguen una vivienda que es de una multinacional y la multinacional dice que sí, que, como pasó con la Saret, que sí que va a aceptar un alquiler social, en mitad del proceso se arrepiente, se echa para atrás y dice que no, que al juzgado. Y luego viene el lanzamiento. Y luego viene que alguien te preste dinero para un autobús al puerto Santa María, que es donde está el albergue en el que te dice el ayuntamiento de Sanluca que puedes pasar la noche y mañana vienes a ver. Pero si ocupas un edificio municipal a ver si alguien te hace caso, te mandan a la policía y se monta la grande. Bueno, pues no es razonable, no es sensato, no es justo y entendemos que hay que tomar medidas. Decía el señor Rodríguez que estas son medidas de bajo coste y tenía razón y tiene razón. Pero también es verdad que hay otras medidas que tienen un poco más de coste, pero que entendemos que habría que adoptar junto con esta y cualquiera otra de las que se le ocurran al Consejo de Gobierno, que igual algunas de las que ya tiene o que ya está implementando algún día fructifican. La comparecencia fue en abril, estamos en octubre. Quizá es poco tiempo para evaluar esas medidas, esos acuerdos con el Consejo General del Poder Judicial, esa mediación con la Sareb, ese respaldo al ayuntamiento de Sanluca. Sin hacer de menos a ese paquete de medidas, no parece que estén dando el fruto que debieran haber dado cuenta de que el problema no va a menos, el problema va a más. Por tanto, no sería malo incorporar las que sugiere el Grupo Parlamentario de Podemos, para las que anticipamos nuestros votos favorables. Y alguna otra que hemos sugerido que tienen ya los portavoces de todos los grupos, que si al Partido Popular en este caso no le importa que la tramitemos, podría incorporarse al texto, si les parece razonable, a los grupos parlamentarios. ¿Y en qué sentido va? Cuando hablábamos de esto en la comisión, el consejero nos decía que no hay vivienda pública disponible en Sanlúcar para atender a todas las familias que la necesitan. Pero hay mucha vivienda vacía en Sanlúcar, mucha vivienda vacía. Pero mucha de ella no está en condiciones para ser habitada. Tampoco le voy a contar eso a ustedes. Pero con muy poco esfuerzo inversor esas viviendas estarían para habitarse. Y si la Junta asumiera ese esfuerzo y pusiera esas viviendas, las alistara para vivir, y esas viviendas a cambio se pusieran a disposición del registro de demandantes de viviendas, de repente en Sanlúcar habría más viviendas en las que poder alojar a las familias que no pueden permitirse un alquiler de renta libre, mucho menos una hipoteca. Y al mismo tiempo la Junta tendría un mayor parque de viviendas que poner a disposición de las personas que lo necesitan con mucho menor coste que ponerse a construir desde cero, buscando suelo, empezando proyectos, adjudicando obras, que además de ser más caros, es mucho más lento y es algo que ustedes tampoco se pueden permitir esperar. Así que un abrazo fraterno de Izquierda Unida y seguiremos en la lucha, compañera. Muchas gracias, señora diputada.